Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar tres trucos diferentes para evitar que la tabla de corte se deslice. En el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de esos trucos de cocina que aparentemente son súper tontos, pero que nos pueden salvar más de una vez de un pequeño corte con el cuchillo, por ejemplo, o con otro instrumento que estemos utilizando. O incluso, ya os lo explicaré también al final del vídeo, con otros aparatos que a veces utilizamos y que nos resultan un poco incómodos porque necesitamos tener las manos libres y parece que tienen vida propia. Bueno, enseguida lo vais a entender. Voy a explicaros cómo mantener fija, sin que se mueva, sin que se deslice la tabla de cortar. Generalmente, cuando los alimentos son blanditos, no solemos tener ningún tipo de problema. Pero hay veces, imaginaros, por ejemplo, que quiero sacar los filetes a un pescado, que quiero cortar una pieza grande de carne y tengo que hacer fuerza. Y a veces, a la hora de hacer fuerza, la tabla se me desliza en la encimera o donde la tenga colocada. Y hoy, ahí me puedo dar un susto porque generalmente esos cuchillos no suelen ser de pequeño tamaño y necesitamos que estén bien afilados. Por lo tanto, creo que este truco, que como os he dicho al principio, aparentemente puede parecer una tontería, podría llegar a ser algo serio. Es decir, algo que deberíamos utilizar siempre que vamos a hacer ese tipo de cortes o de operaciones en nuestra cocina. Sobre todo, pues para evitar posibles riesgos. En este caso, con la tabla de corte, con el cuchillo, porque se nos mueva, bueno, pues todo, la pieza de carne y la tabla, todo junto. Y no atinemos bien con el cuchillo. Bueno, en estos casos, creo que es importante saber que esa tabla es facilísimo, que se quede fija en la mesa o en la encimera con unos pequeños trucos, que es que son súper sencillos. Os voy a enseñar tres diferentes. Cada uno podríamos tener su utilidad. Hay unos más prácticos que otros, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Pero para ello, necesito que los veáis más de cerca. También es verdad que dependiendo de la tabla y dependiendo de la encimera o donde la coloquemos, se puede deslizar más o menos. Pero este movimiento es muy fácil que ocurra cuando estamos cortando algo duro. Y este tipo de cuchillos son bastante peligrosos a la hora de cortar. Así que vamos con esos trucos. El primero, voy a retirar un momento la tabla para ponerlo, sería utilizar papel de cocina. Papel del que utilizamos habitualmente en la cocina. Papel absorbente, también se le suele llamar. Y para que realmente nos surta efecto, lo tenemos que mojar un poco. Ya os adelanto que a mí este método no es el que más me gusta y que tampoco me parece muy práctico. Porque realmente, ¿qué hacemos con el papel absorbente? Bueno, pues mojar la encimera y en algunas ocasiones se nos puede quedar adherido también a la tabla. Con lo cual es un poco incómodo. ¿Qué ocurre? Pues que ya no hay manera de deslizar la tabla. La práctico en ese sentido, sí que es. No penséis que os estoy engañando, ¿eh? Porque realmente estoy tratando de mover la tabla y veis que se mueve bien poquito. Así que cumple su función. Ya vuelvo a tener aquí la tabla deslizándose. Porque evidentemente no tengo nada debajo. Así que vamos con el segundo truco. Que es utilizar un paño de cocina. Un trapo de cocina que ponemos debajo de la tabla. Y de esta manera la mantenemos firme. No se nos va a deslizar. ¿Qué ocurre? Que si tenemos algo que suelte jugo, el trapo se nos mancha. Si vamos a cortar carne, pechugas o quitarle los huesos a un pollo, ¿qué ocurre? Pues que esto se nos va a manchar. Por lo tanto, no nos va a resultar tampoco de mucha utilidad dependiendo lo que vayamos a hacer. El trapo sí que es verdaderamente útil. Os he explicado antes que os iba a decir otro homenaje importante. Bueno, pues el trapo es de lo más útil o lo más cómodo cuando batimos. Por ejemplo, el vaso de la batidora. Un bol para poder tener la otra mano libre y que no baile por la encimera. Que suele ocurrir bastante frecuentemente. O que coge giro o que al final se va moviendo y lo tenemos que agarrar con la mano. Así que aquí tendríamos otro sistema para mantener firme la tabla. He vuelto a eliminar todo. Ya tengo aquí flojita otra vez la tabla con ese riesgo de que se me deslice cuando corto. Y que voy a utilizar unas gomitas de colores. Estas gomitas muchas veces, os doy un truco también para que aprovechéis las reciclo de los manojos. De espárragos, por ejemplo, los manojos de perejil o de cualquier otra verdura que a veces lleva este tipo de gomas. Y que son verdaderamente útiles en la cocina. ¿Qué hacemos con ellas? Colocarlas debajo, en las cuatro esquinas de la tabla. De esa manera conseguimos que la tabla esté perfectamente firme sobre la superficie que vamos a utilizar. Si queréis, ya sabéis que me podéis dejar en la cajita de los comentarios. Si queréis que os enseñe otro homenaje. Cómo utilizarlo para evitar que se mueva, que se deslice o cómo poderlo utilizar más fácilmente. En este caso, en el caso de la tabla, os he enseñado una tabla más o menos pequeñita. La que tengo debajo, que es de bambú, es bastante más grande y más pesada. Pensaréis, pues esa no se desliza nunca. Pues aún así, se desliza. Y en ese caso, como es de gran tamaño, el truco que mejor funciona es el de las gomitas. Una gomita en cada esquina es como si le pusiéramos ventosas para adherirse a la superficie de debajo. En este caso, a la mesa. Por lo tanto, tener este tipo de gomitas en casa, que se pueden conseguir en cualquier bazar. O como os digo, reciclarlas de las verduras o de las hierbas aromáticas que compréis en el supermercado. Un tarrito, un cajoncito y siempre las tenemos a mano. Es algo a lo que yo le doy muchísimo uso. En la cocina, por ejemplo, cuando abro un paquete de queso, una cuñada de queso. Esas que vienen envasadas al vacío. Podemos incluso reutilizar ese papel. Le ponemos una goma encima y listo. Un tupper que no cierra adecuadamente. Todos sabemos que esos tuppers de plástico, a base de utilizarlos, a veces, porque las tapas no encajan muy bien. ¿Qué hacemos? Gomita y lo cerramos perfectamente. Le preparo un almuerzo a mi hija pequeña. Un poquito de fruta, unas uvas, por ejemplo. Para llevar al colegio, por seguridad, para que no se le abran en la mochila. Le pongo una o dos gomitas en forma de cruz. Es decir, es algo que es súper útil en la cocina y que igual no lo habéis pensado nunca. Y estoy segura de que alguno de vosotros también me puede dar más trucos para utilizar este tipo de gomas. Que en este caso os estoy enseñando unas pequeñitas porque son muy cómodas para el truco de la tabla. Pero, por supuesto, me puede haber de diferentes medidas, diferentes grosores y colores, por supuesto. Es algo que también nos da color y puede ser divertido en la cocina. Otro uso que se me está ocurriendo ahora, mientras os cuento todo esto, es para cerrar paquetes o bolsas que hayamos abierto. Sabéis que os recomiendo muchísimo que utilicéis verduras congeladas o frutas congeladas. Esas bolsas que tenemos que abrir para poder sacar aquella cantidad que necesitamos, gomita, y las cerramos herméticamente para volver a congelarlas. ¿Qué ocurre si no las cerramos? Pues que se nos forma muchísimo hielo dentro si no las cerramos herméticamente. Si se nos rompe la bolsa y no conseguimos cerrarla, tendríamos que cambiarlas a una bolsa de zip. De esas que os suelo enseñar yo cuando os enseño a congelar los alimentos. Pero hoy realmente, bueno, pues os estoy enseñando diferentes utilidades que podemos tener para estas gomas. Para que no penséis que este truco de mantener firme la tabla en la superficie, para que no se deslice, me va a obligar a comprar unas gomas que no voy a utilizar nunca. Bueno, pues de eso nada. Les vais a sacar de verdad muchísimo uso en la cocina. Sobre todo si queréis evitar esos riesgos. Y otro truco con las gomas. Os lo voy a enseñar ahora mismo también. Este un poquito más de lejos lo vais a ver, porque no pensaba enseñaroslo hoy, pero me acabo de acordar de él. Cuando los mangos del cuchillo deslizan, es tan fácil, voy a hacerlo de una en una, como meter unas gomas y hacer un mango antideslizante. De esta manera vais a conseguir también que no se os resbale el mango. Con lo cual ya habéis visto usos de las gomas. Bueno, creo que cantidad en la cocina. Y como siempre, voy a aprovechar para recordaros a todos aquellos que me soléis preguntar por cómo combinar vuestras recetas. Sabéis que tenéis disponible en mi página web toda la información sobre mi plan Aprendiendo a Comer Saludable. Con el cual vais a recibir semanalmente diferentes menús que os van a ayudar a aprender a combinar las recetas que yo os enseño a preparar habitualmente en el canal. Que es algo que me preguntáis muchísimo. Y ahora, ¿cómo hago para completar la cena? Y ahora, ¿cómo hago para completar la comida? Bueno, pues tenéis a vuestra disposición, como os digo, el plan Aprendiendo a Comer Saludable. Podéis llegar a él fácilmente pinchando en los enlaces que tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Y además vais a encontrar en la web muchísima más información que seguro que os resulta súper interesante. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que ha comenzado como el truco para no deslizar la tabla. Y os he dado, creo que, cientos de usos para unas simples gomitas dentro de la cocina. Así que, como un dos por uno. Espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!